Nota melodiosa que trae el viento, es por eso vida que yo te quiero Las mezclas Nota melodiosa que trae el viento, es por eso vida que yo te quiero El largo sábado Perfume de rosa que en tu alma Bajo las palmeras muy duro el viento Oye, pida mi Dios y yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero Nota melodiosa que trae el viento, es por eso vida que yo te quiero Nota melodiosa que trae el viento, es por eso vida que yo te quiero No es un clásico No es un clásico No es un clásico Tú eres mi único conversor, te voy a regalar un blog Cuidado Para que puedas ganar Nadarte, mi bebé Mira que me dieras a un río Me dame un rumbo, voy a jugar Te quiero Dando lo que tú quieres de mí Porque tú eres muy viva Ay, pero eres consentida No sé de quien será DJ P.J. Bernardo Zabal Escucha Zabal, hace dos mil Volando, volando Volando, volando Así que está mi corazón cuando te veo aquí Sufriendo, sufriendo Sufriendo, sufriendo Así que está mi corazón cuando no estás aquí Muy contento de alegría estaba mi corazón Pero tú no abandonaste el corazón de mi recención Volando, volando Volando, volando Cuando florezcan las amafolas No despierte la primavera Tú vengas conmigo, brita, que vengas conmigo Viene que cuando florezcan las amapolas Pero que cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Es una casa que es un trinor La luna adorna sobre sus velas Mientras luz y que canso en el sol al amor Cuando te espero Cuando florezcan las amapolas Pero que cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas No lleva buena ni lleva nola Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Pero que cuando florezcan las amapolas tu bebé, escucha el santo, hace los medios. Una casita que es para ti, que en el oleo la más serena, un meri lleno de flores en el terreno de primavera. Florezcan las amapolas, en olai, en olai. Cuando florezcan las amapolas, en olai, en olai. Cuando florezcan las amapolas, como las aguas patas y asal. Si yo no metí mi vida, en mi mano de mis sueños convertí en mi caliño ¿Cuándo florezcan las amapolas? Pero que cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Los turimanes y toco, pero dentro de sombra las amapolas No llevamos ni de nole, no lalabos conmigo No le mandamos conmigo, no le mandamos conmigo No le mandamos conmigo, no le mandamos Cuando florezcan las amapolas No le mandamos conmigo, no le mandamos conmigo Ni se va bueno bien, que cuando no va Pinchero, me da a los avales Y ahora viene el Cagún, Cagún Escucha el Cagún Escuchas a... Gracias por su vida. ¡Sanquí y el muchacho todavía están siendo desacredados! ¡Señores, pierda rara! ¡No sabemos qué hacer por él! ¡Si es San Mary la peñita! ¡Si es la rosa en la entrada! ¡Señores, pierda rara! ¡No le valdría cada golzón! ¡La diferencia! ¡Ey! Todavía sigue el muchacho haciendo desacredados Todavía ronca los niños le faltan dos niños Todavía sigue el muchacho haciendo desacredados ¡Que muchacho cabrón! ¡Mira, se se roja el pantalón! ¡Ay no, no! ¡Inche! ¿Cierra la puerta? La combinación perfecta Esto es Clásico Tres Inche Leonardo Sala Casa de media y un muchacho Es un muchacho muy caminoso Un pan florero rompe el plato Quiebra los vasos a ser desastre Ay, qué muchacho tan odioso Siempre se le ha pasado un canto Diciendo palabras o cena Y a mí su mamá puede contarlo Que tiene listo un calabozo Casa de media y un muchacho Es un muchacho muy caminoso Un pan florero rompe el plato Quiebra los vasos a ser desastre Ay, qué muchacho tan sabroso Siempre se le ha pasado un canto Diciendo palabras o cena Ya su papá está cansado Ni su mamá puede apartarlo Le tiene listo un calabozo Ajá, lo ponemos en un minuto Enchaco Porque ya no puede más Loco, 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 va para el chaco Que muchacho Enchaco Y a mi viento Enchaco Ahora se le ha pasado un canto Enchaco No lo puedo hacer Enchaco Enchaco Que está el punto Enchaco 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 El que está pendiente, el que puede pegar al presidente El que nunca lo puede hacer, el que son muchas pelotas El que se va a dar alocena, el que se va a dar alocena Escuchas a las inforciaciones La razón de todo su rumbo Las dos mil, la razón de todo su rumbo Las dos mil, la razón de todo su rumbo